Muchísimas gracias, muchísimas gracias por toda la repercusión de esta selección al curso. La verdad que es un orgullo, un placer, una alegría todos juntos haber sido seleccionada para este curso del Ministerio de Cultura de Nación de Gestión Cultural para trabajadores y trabajadoras de la cultura. Yo recién contaba también, en realidad, que en realidad este curso ya me he presentado otros años. También tengo colegas y compañeros que se han presentado y no quedaron seleccionados porque, bueno, es para 300 gestores, trabajadores, que 300 parece un número grande, parece mucho, pero en realidad para todo el país no es tanto. Entonces, bueno, hacen una selección y ahí tuve la suerte este año de quedar. Así que vamos a estar participando ya a partir de ayer, que empezó la cursada, hasta diciembre. Son tres módulos que se van a dictar y están, aparte, divididos por región. En mi caso me toca la región centro. Estoy junto con otros trabajadores y trabajadoras de Santa Fe, de Entre Ríos y de Corrientes. Y, bueno, vamos a estar poniéndonos en contacto ya a través de la plataforma del Aula Virtual de Formar Cultura, que es la plataforma que tiene el Ministerio, junto con la Secretaría de Gestión Cultural, y capacitándonos tanto en herramientas de gestión para planificar, como decía el otro día, todo lo que tenga que ver con legislación patrimonial, legislación cultural, poder participar de eso. También nos vamos a capacitar en comunicación, nos van a dar herramientas de comunicación. Así que, bueno, es un curso como completo, con herramientas que sirvan para volcar al territorio, para volcar a la comunidad. Y, bueno, eso es lo que hacemos los que trabajamos en cultura, digamos, estamos atentos a poder hacer como un nexo entre las actividades, los objetos en el caso de los museos, la historia y la comunidad, las comunidades. Así que este curso es una oportunidad re grande e importante para poder capacitarme para poder hacer eso, para poder seguir haciéndolo y cada vez mejor, obviamente. Exacto, Laura. Y, además, es un gesto en medio de la pandemia, en un momento político difícil para todos los estados, pero es un gesto y es una muestra del Ministerio de Cultura de la Nación hacia dónde va, ¿no? En la relación y en el traspaso y en el compartir la cultura con todo el país. Sí, sí. Una de las cuestiones que planteaba el viernes en la presentación que hizo el Ministro, Tristán Bauer y el Secretario de Agencia Cultural, un poco es esto de plantear que hoy tenemos la suerte de volver a tener Ministerio. Estoy hablando de que algo nos está brindando el Ministerio de Cultura. Y ya tener un Ministerio en Cultura es algo súper importante, súper importante que volvimos a tener. Y que está presente de esta manera y está presente en todo el territorio, porque esta capacitación, como te digo, desde Ushuaia a La Quiaca, de Entre Ríos a Catamarca, cruza todas las provincias a gestores y a trabajadores y a trabajadoras de municipios muy pequeños, de comunas y municipios muy pequeños, de municipios más grandes, hay secretarios de secretarías provinciales, hay trabajadores de museos, de otros centros culturales de todo el país. Pero nos están dando esta posibilidad desde un Ministerio que nos abarca, que nos aborde, que nos da estas herramientas. Y por otro lado, esto en estos tiempos tan complicados, también las actividades que se hacen desde Cultura generalmente son masivas, presenciales, son todas las que no estamos pudiendo hacer. Creo que este momento para aprovecharlo, para capacitarnos, para formarnos, para replantearnos y resignificarnos como trabajadores, repensar nuestro trabajo, es una oportunidad que no tenemos que dejar pasar en medio de todo esto tan feo que nos está pasando, poder sacar el provecho y optimizar ese tiempo para capacitarnos. Bien decía el Ministro el viernes en la charla que todo lo que se invierta en Cultura y todo lo que se invierta a la educación es una ganancia para la sociedad. Y creo que desde ahí ellos plantean este curso y hay otros también que se están dando y a la vez encaran desde la mirada puesta hacia la inclusión y la diversidad. Todos los que estamos trabajando venimos de distintos lugares, los que estamos participando, perdón, en el curso, venimos de distintos lugares, de distintas realidades, con distintos contextos y todos vamos a estar igualados en una plataforma donde vamos a poder ponernos en contacto, en comunicación con los tutores también, que son muy importantes, profesionales muy importantes. Así que bueno, es una alegría la verdad que sí. Bueno, perfecto, Laura, tenemos felicitaciones. Y estamos ahora en un área del museo donde vemos autos de la historia. ¿Por qué? En esa resignificación y en esa transformación que se fue dando en estos meses de pandemia, el museo también se transforma. Y bueno, parte de las instalaciones de la esquina Espacio Encuentro donde funciona el museo, se está utilizando para dar las charlas de carnet de conducir. La sala del museo hoy está sin muestra porque no pueden acercarse a visitarlas. Entonces, lo que pensamos es tomar en parte esta sala donde se dan las charlas de carnet y poner a disposición, digamos, a mostrar un poco parte de la colección y de las colecciones del museo relacionadas con los vehículos. Tomamos de la colección fotográficas distintas fotos de distintas épocas donde hay vehículos, hay choques, hay motos, hay un poco de todo. ¿Son todas de Totoras? ¿Todas de Totoras? Son todas de Totoras. Hay en parte en una vitrina fotografías de carreras de autos que también se hicieron en Totoras. Y hay algunos objetos, hay algunas chapas patentes de Santa Teresa, hay algunas carnet de conducir del año 30, del año 20, más o menos, y bueno, otros documentos que tienen que ver todo con vehículos. Y incluso hay chapas de Sulky, que nos vienen de la vieja colección de Teochiquín. Así que bueno, pusimos un poco de la colección del museo vinculada a... ¿Colección que tiene que ver con lo que la gente fue donando? Sí, tal cual. ¿Y lo puede seguir haciendo? Eso siempre. Nosotros seguimos trabajando con la recepción, con las medidas de seguridad, de bioseguridad pertinentes, recibimos las donaciones, o las posibles donaciones en realidad, las dejamos en cuarentena, esperamos el tiempo que es necesario para que sea seguro, revisamos y ahí aceptamos donaciones. Y si no, también hacemos la aceptación de donación digital. Cuando uno tiene una fotografía, como algunas de estas, que no se quiere desprender, pero nos puede donar la imagen, nosotros la escaneamos y devolvemos la fotografía. Y todo eso se conserva y se administra, digamos, en el museo, gracias también al trabajo incansable de Verónica, que es nuestra museóloga, que hoy en su día estamos celebrando, que no está pudiendo venir porque ya vive en Rosario, entonces por cuestiones de seguridad ya trabaja a distancia, y es la que gestiona y conserva todo lo que es la colección de objetos del museo y hace todo el fichaje, el ordenamiento y todo ese trabajito de hormiga para que uno después quiera hacer la muestra, como en este caso vehículos, y sepa todo lo que el museo tiene relacionado a los vehículos. Y de cambio. Así es, así que bueno, un poco de eso quisimos ir mostrando, el museo sigue trabajando, trabajando también con las instituciones, trabajando con proyectos, con proyectos como con la Escuela Especial, que también vieron el lanzamiento que hicimos del proyecto Vereda. ¿Está bueno un comentario sobre eso? Sí, bueno, hoy también hicimos una publicación porque empezaron a llegar. El proyecto en realidad surge de la Escuela Especial, de la dirección de la Escuela Especial, que está cerca al museo, invitarnos a participar, junto con el CEA, el Centro de Estudios Agrícolas de Totoras, que funciona hoy también ahí en la Escuela Especial. Ellos estaban pensando en cómo plantear, urbanizar un poco la vereda de toda la Escuela Especial, tanto la que da la Avenida Maipú como la que da el Boulevard Belgrano. Y lo querían hacer de una manera especial, querían hacer un proyecto que sea el diseño de una vereda, pero con distintas cuestiones a poner en juego, que sea inclusiva, pero que no sea una vereda tradicional, que tenga distintos disparadores y como pequeñas acciones que incentiven a la gente a repensar distintas cosas, como la soberanía alimentaria, con pequeñas huertas, mismo en la vereda, o árboles frutales, o observación del cielo, que el espacio se pueda reutilizar para ferias o para otras cosas, que tenga toda una impronta que se le vaya dando desde distintos actores que participen en esta construcción de la vereda, no pensado solo desde la escuela, lo piensan como un intermedio entre el afuera y el adentro de la escuela, en esto de volver a hacer el uso de la vereda de otra manera y que sea significativa para las personas que pasen. ¿Y las ideas? ¿Quiénes las pueden...? Todos. Igual, bueno, yo no estoy tan autorizada a decirlo, porque es muy grande la vereda. El grano, hay pu... Sí, sí, son como 70 metros de un lado, por 50 para el otro, es muy grande, pero hay muchas ideas, ya dando vuelta, desde los que nos fuimos llamando, se sumó Rotarac también, y ahora desde el museo hicimos la propuesta para que se sumen los chicos, la mirada de los chicos, ¿qué les gustaría a los chicos que hubiera en una vereda, primero imaginaria, pero en alguna vereda de totoras, que ellos pudieran disfrutar y que quisieran que hubiera ahí. Y, bueno, todo esto se va a ir sumando, va a haber un arquitecto que va a ir bajando todas esas ideas a la realidad, la idea es utilizar materiales nobles, reutilizados, reciclables, que tengan que ver con el medio ambiente, con el cuidado del medio ambiente, que haya distintos espacios en esa misma vereda para disfrutar. Esto te lo puede contar mejor Claudia del Balso, que es la directora actual de la escuela, y es un poco la gestora de esta idea, pero bueno, nosotros nos sumamos desde el museo, también al repensar esto de, bueno, volver a tomar la vereda, un poco jugando con esto de, podemos salir ahora, no podemos salir todavía, cuando podamos salir a jugar a la calle, ¿qué queremos que haya en esa calle? ¿Qué vamos a encontrarnos? Bueno, retomemos esas ideas de la vereda como un uso social, con uso social, entonces desde ahí es que el museo participa también, y bueno, aportando ideas.